Previcia Lanzamiento mundial Me extrañarás Te juro que me extrañarás Échale patrón Pídalo a Maní Gutiérrez Como los viejos tiempos, papá Y soy tu amigo Roosevelt de los Andes Para tu corazón Toda la vida Me extrañarás Te juro que me extrañarás Me extrañarás Te juro que me extrañarás Cuando me muera Cuando me vaya Cuando me aleje Te juro que me extrañarás Este es mis labios Este es mi cuerpo Este es mis besos Te juro que me extrañarás 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 Porque eres del pasado Porque eres del pasado Aunque tanto me recuerdes Aunque tanto me extrañarás Yo ya no estaré contigo Porque eres del pasado Porque eres del pasado Como los buenos tiempos Como los buenos tiempos Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por aquí Pasito por allá ¿Y dónde tomaremos? ¿Y dónde tomaremos? En Huancayo En Huánuco Echele paso una cervecita Echele paso una cervecita Echele paso una cervecita Echele paso una cervecita Salome Jaime Salome Jaime ¡Que viva la alegría! Toda la vida, toda la vida 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 Toda la vida Gracias.